...y acá están los espectadores, que no se va a hablar, que aplaudan, así que que no ven en la pronta. ¿Qué tú le dices? ¡Marravilloso! ¡Maravilloso! ¡Eso que no es! ¡Marravilloso! ¡Maravilloso! 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 Sé que tú no quieres, y yo a ti te quiera, siempre con tu querido, a tu que hará cualquier querida. Te pido un poco para ti, me sale por allá Lo único que yo quiero, no me vas a sufrir más Por tu mano me está lento, te vas a arrepentir Y está nuestra ciudad, todo es un regreso Por el cielo, si el regreso te consuele Que a mí me darás un joita, te voy a arrepentir Por el cielo, si el regreso te vas a arrepentir Por el cielo, si el regreso te consuele Por el cielo, si el regreso te vas a arrepentir Por el cielo, si el regreso te vas a arrepentir Pidiendo una perdón, pero ya mi corazón No, si el regreso te vas a arrepentir Llorarás y llorarás, si el regreso te consuele Y así te daré tu cuenta, que así te va a arrepentir Por el cielo, si el regreso te vas a arrepentir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!